Aquel amor Ay, de mis ojos lloran amargo llanto Surto en silencio mi triste soledad Lo que me queda no más son los recuerdos de aquel cariño Que fue mi adoración, como la olvido Si más y más la quiero Diosito santo, no aguanto este dolor Ay, si pudiera devolver Pa' atrás el tiempo Que tan felices disfrutáramos tú y yo Pero es inútil conocer Lo llevo el viento Ya no hay remedio Ya lo nuestro terminó Síguele pues Y dale vuelta al mundo Que aún te queda Muchos años que gozar Yo aquí me quedo En el fondo del recuerdo Dios es muy grande Y mi suerte Y haré campeón ¡Suscríbete! El情na internacional ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.